Su salud visual no tiene precio. Por eso, Optica Libor Inken confía el examen de su vista a verdaderos profesionales que unen la tecnología más adelantada a la dedicación y precisión que requieren todas sus pruebas. Queremos que nos conozca. Por eso le ofrecemos este mes el examen de la vista completamente gratis con la compra de sus espejuelos. Puede escoger dos pares de visión sencilla desde 79.95. Visítenos pronto con toda su familia y descubra un excelente examen de la vista en... Optica Libor Inken.